El episodio 56 El episodio 56 El episodio 56 El episodio 56 Nobu y yo somos besties Entonces vamos del mismo color Fijaos El problema de Tomoe no solo es que sea mala persona Es un ser malo Pero es que además practica No solo con samuráis sino practica con cualquier persona Que haya por los caminos, por los campos Por cualquier lugar No, no, no... Puede ser una estrategia de Tomoe Porque es muy inteligente, eso sí Para desprestigiarnos Y hacer que la gente no confíe en nosotros Busca Ishigawa al norte de la aldea Kawamata Vale Es raro porque realmente la reputación de Jin A lo largo de todo Susima Es muy alta Primero porque es uno de los Líderes principales del clan Shagai Que es el clan protector Y todos los demás clanes samuráis Son vasallos del clan Shagai Entonces por lo tanto le tienen que conocer Prácticamente en toda la isla Y segundo porque después del asalto a la playa Él ha hecho muchísimo por Susima Ha liberado muchísimas aldeas Ha liberado granjas Ha liberado muchos lugares Ha protegido a los lugareños Ha liberado varias pagodas distintas Desde la zona del cedro Y demás Y entonces No debería de tener esta mala reputación De ninguna manera Sé que el camino principal Es por el otro lado Pero conociendo a Tomoe No voy a ir por el principal Porque probablemente Está esperando que yo haga eso No voy a ir por el único Bueno Ya No lo voy a ir Integro Conociendo Me Y además dice que asaltamos caminos, eso jamás lo hemos hecho, en todo caso hemos liberado caminos Por cierto, en estas praderas donde hay esta flor blanca vais a encontrar estas flores moradas que acabo de recoger Y nacen cerca de ellas, ¿veis? En los cúmulos de flores blancas hay flores moradas que nos permiten conseguir dardos para la cerbatana Esto por lo que veo son tumbas de samuráis probablemente Te tenían acosado aquí arriba, ¿eh? Te acabo de salvar Dios, la leyenda del fantasma se ha extendido como la pólvora ¿Qué pasa aquí? ¡Suscríbete al canal! Está claro que Tomoe Es que Tomoe es muy inteligente Es un asesino y es la combinación más peligrosa Que es asesino y además inteligente Como no puede ganarnos con tácticas habituales Usa esto ¿Por qué Tomoe es un asesino y es un asesino y es un asesino y es un asesino Si no me equivoco allí puede ser que haya un grillo Vamos a ver si me permite acercarme sin demasiado problema Ah no, esto es otra misión, vale Ok, yo creo que es un manantial Vamos Veo cadáveres, eh Hay cadáveres cerca Por eso piensan que somos nosotros Están intentando con las flechas Culparnos Y supongo que con ese texto de ahí también Tengo unas ganas de cargarme a Tomoe que no veas ¿Por qué Tomoe es un asesino y es un asesino y es un asesino Tengo un asesino y es un asesino, entonces ¡Suscríbete! Un lugar muy abierto, podrían atacarnos desde cualquier sitio Un lugar muy abierto, ya os lo dije Era una trampa Parece que Ishikago no está pensando como un arquero Pero yo sí estoy pensando como un arquero Y esa emboscada se veía venir ¡Suscríbete! 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 En realidad, lo que he dicho tiene bastante sentido ¡Suscríbete! 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 por aquí el episodio, el siguiente será si no me equivoco un poco más al norte y será el terror de Otsuna, nos vemos en el próximo capítulo, un saludo un saludo